Hola, buenas noches doctora Cordero, gusto saludarla. Le quería preguntar, ¿qué le parece el ex médico cómplice de Paul Schaeffer que haya quedado libre en Alemania? ¿Cómo recuerda el caso de Colonia Dignidad? ¿Qué pasaba en la mente de Schaeffer y sus cómplices para cometer los abusos? Muchas gracias. Hay hartas preguntas ahí en lo que nos plantea, pero la noticia parte con esto. Con que un ex médico de Colonia Dignidad no irá a prisión en Alemania pese a una condena en casos de abuso sexual. La justicia alemana rechazó este martes encarcelar al médico, ex médico alemán de la Colonia Dignidad, Helmut Hopp, a pesar de su condena en nuestro país por complicidad de la violación y abuso de menores por parte de Paul Schaeffer. La justicia chilena había condenado a Hopp, que se refugió en su país poco antes del veredicto, a cinco años y un día de presión. El tribunal de Düsseldorf anuló la sentencia de una jurisdicción inferior, que en agosto de 2017 dictaminó que Hopp tenía que cumplir en Alemania la pena de cinco años dictada en 2011. Según los jueces, el papel dirigente como médico de Hopp en la Colonia Dignidad no basta para considerarle cómplice de los crímenes de Paul Schaeffer. Yo creo que él también fue víctima, yo creo que él fue, iba a la cama de cuando era chico, del viejo degenerado. Ya, pero una cosa es haber sido víctima... No, no, que no estoy pidiendo que le tengamos... Le tocó estar en los dos lados. No, 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 es sobre adaptación a esas situaciones. La necesidad tiene cara de hereje. No pensaría que aquel que fue víctima tendería a empatizar y no colaborar para que hayan más víctimas, pero en este caso se da la parada. No necesariamente tú supieras las cosas que la gente hace, a las humillaciones a que se somete con tal de no perder la comida y la seguridad laboral. Es la sobreadaptación a las situaciones de sobrevivientes. Ser un grupo de alemanes... Yo estoy describiendo, para que no... Pero mira esta vieja facha lo que está diciendo. A los morones que ponen eso que distinguan cuando yo estoy hablando de mi opinión y cuando estoy describiendo un hecho. Estoy describiendo el mundo, el submundo, la colonia de Inida. Preguntaba ahí que... Yo me pregunto cómo Chile permite que un grupo de extranjeros haga lo que hicieron esos gallos. Cómo Chile permite que un parcito haitiano anoche con una tíita de la guagua... Tienen una guagua para echarle la culpa a los carabineros debajo de la cuca. Y todavía están en Chile, cómo no lo han deportado. Yo me pregunto por qué nuestro país permite estos horrores. Cómo permitió esta cosa de colonia de Inida. ¿Me entiendes? No lloremos sobre la leche derramada. A ver si a ti en Alemania te iban a aguantar a armar ese cuento. ¿Cómo...? Te sacan tostando el mismo día, ¿me entiendes? ¿Qué recuerdos tienes tú de colonia de Inida? El haber pasado con mi amigo y profesor, el doctor Otoder, de vuelta a un congreso en Concepción a comerme unos perniles con papas cocidas y chucrut y cerveza. Yo no le hago así que me lo tomaba con una taza de té o una Coca-Cola y he dormido una siesta en unas sillas de playa que tenían ahí debajo de un... ¿En ese instante no se sabía de lo que ocurría, de esta secta, de la imposibilidad de salir, de los abusos? ¿No se intuía nada de eso? ¿Tú sospechabas? Porque en el fondo cuando tú llegabas a la colonia de Inida era como la vuelta al pasado, no la vuelta al futuro. Claro. Era 1945. Era raro pensar en un clave... Con medias, con medias, con unos delantales largos, era como 1946. Tú pasabas ahí a meterte a un espacio donde el tiempo se había detenido. Era como estas agrupaciones menonitas en Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Como esa película de Harrison Ford con los Amish. Claro. Exactamente lo mismo, igual, igual, igual. Entonces comías rico, tu cujencito, veías a una gente con aspecto muy autóctono hablando en alemán, que eran los chilenitos que se habían ido a vivir ahí. Había una serie de peculiaridades que hacían atractiva la experiencia de pasar a almorzar ahí. Tu olfato inquisitivo, ¿qué te decía? Que era raro, que ahí había, como muy bien se puede sospechar en una institución total, había muchas generaciones, muchas cosas raras. Pero, ¿quién era yo para andar metiendo mi nariz si nadie me lo estaba preguntando? Pero, claramente era rarazo, po. Era muy raro. ¿Por qué una persona como Paul Schaeffer logra acumular tanto poder al punto de escapar y, de alguna manera, sortear la justicia chilena en tantas oportunidades por su fin? Sí, él era una persona brutalmente inteligente y lúcia, con una tremenda capacidad de persuasión, muy seductor, muy convincente y muy protector. Y bien conectado. Y ese grupo de personas vinieron de la posguerra, que en Alemania no quedó un palo parado después de la guerra. Entonces, hay que entender, cuando uno analiza estos fenómenos, tiene que entender cómo es que llega a pasar esta cosa, cómo un grupo de personas se somete a este personaje. ¡Gracias! ¡Gracias!